Todo tuyo, entonces. A ver, espera, Gerard, ¿era en anotar? Ah, sí, para el puntero. Puntero, vale. ¿Va bien? Sí, perfecto. Genial. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Os diré que es la primera formación online que hago, con lo cual, después de muchos años haciendo formaciones, me siento un poco nerviosa. Y eso que nos veo, intentaré que salga lo mejor posible. Bien, como os ha dicho Gerard, soy Gabriela Valentín, llevo 15 años trabajando en Rainbir. Previamente trabajé en otras empresas también relacionadas con el riego, con lo cual toda mi experiencia laboral ha sido en este sector. Rainbir es una empresa americana con implantación a nivel mundial y aquí en España distribuimos los productos a través de Fluidra. Me pidieron que hiciese una formación básica en sistemas de riego residencial. Para nosotros riego residencial es el riego que se hace en zonas pequeñas, viviendas particulares. No serían riegos para grandes parques o amplias zonas verdes. Para empezar, pues, ¿por qué un riego automático? Sería la primera cuestión. A ver, ¿veis la siguiente diapositiva, Gerard? No, se ha quedado en la primera. Quizás debas clicar en la pantalla. Y ahora pasar con el... Vale. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, ¿por qué un riego automático? Ya nadie se plantearía hacer un jardín en una casa particular y no tener un riego automático. Pero vamos a ver que un riego automático nos va a permitir tener un control sobre el consumo del agua. Este control nos permitirá ahorrar agua porque haremos un aporte controlado y programable. De esta manera vamos a mantener la salud de su jardín, disponer de más tiempo libre y también proteger el medio ambiente. Cuando hablamos de riego residencial, siempre en este caso estamos hablando de riegos que los va a ejecutar un instalador profesional, igual que se hacen instalaciones de las piscinas, pues instaladores profesionales del riego. ¿Y qué espera un cliente de un riego residencial? Primero de todo, que sean productos fiables, que productos que una vez que instalemos no nos fallen, que no tenga que volver el instalador a revisar porque una válvula ha quedado abierta o no ha cerrado bien. Para el instalador va a buscar que sean productos rápidos y fáciles de instalar para que su trabajo sea efectivo, empiece una instalación y la termine cuanto antes y no le cree grandes problemas a nivel de instalación. Y por último, buscan también productos fáciles de utilizar por parte del usuario final, que en este caso va a ser el propietario de ese jardín que probablemente cuando se enfrente a un difusor, un aspersor o el programador va a ser la primera vez que va a encontrarse con ese aparato que no sabe bien cómo funciona y que vamos a intentar que sea muy fácil y muy intuitivo su utilización. ¿Qué pasos tenemos que tener en cuenta a nivel de instalador cuando nos enfrentamos a hacer una instalación de riego en un jardín residencial? Debemos de partir de un diseño del jardín en el que habrá distintas zonas y plantaciones. Cada plantación, cada especie vegetal tiene unas necesidades distintas de agua. Hay que tener en cuenta las dimensiones y formas de cada zona. Si son zonas estrechas, si son zonas más amplias, si son zonas más sinuosas o más rectangulares. Debemos de partir de datos fiables tanto de la presión como del caudal disponible. Un punto muy importante que vamos a dedicarle un tiempo ahora al inicio de esta presentación. Deberemos elegir los materiales adecuados a cada zona que hemos definido en función de esas plantaciones. Y importante definir el punto donde se quiere instalar el programador y siempre recomendaremos instalar un sensor de lluvia. Para hacer esta presentación me he basado en este pequeño esquema de un jardín residencial en el que vamos a distinguir cuatro zonas con distinta vegetación y por consiguiente distintas necesidades de riego. Vemos que tenemos un huerto a la entrada de la casa una zona arbustiva pegado a la pared de la casa una zona con flor de temporada y dos zonas de césped una un poco más amplia y otra más estrecha. Aquí faltaría la piscina, Gaby. Ay... Es broma, es broma. Está bien, está bien. Está en la parte de atrás, ¿vale? Correcto. Bueno, pues vamos... Estas serían las cuatro zonas que vamos a regar en nuestro jardín. Un esquema rápido pero a la vez importante en la que vemos qué elementos forman parte de nuestro sistema de riego. Esto es igual para un jardín pequeño que para un gran parque. Tendremos los difusores que son los puntos por donde sale el agua que pueden ser difusores, aspersores o goteros. Las electroválvulas. Las electroválvulas es el punto donde se une, digamos, la electricidad y el agua y son las llaves que van a abrir y cerrar en función de las órdenes que le manda el programador. Y luego tendremos la tubería con agua. Tendremos una tubería que viene desde nuestra acometida hasta las electroválvulas y luego la tubería que alimenta cada uno de los sectores de riego. Dividiremos por válvulas cada tipo de emisor. No podremos conectar en la misma electroválvula difusores y aspersores. Es decir, una electroválvula tendrá, alimentará a un sector de difusores, otras electroválvulas de aspersores y otras electroválvulas o electroválvula a el sector de goteo. Nunca podremos mezclar distintos difusores, distintos emisores, es decir, difusores, aspersores y goteros. Entre el programador y las electroválvulas tendremos un cable que conectará el solenoide, que es la parte superior de la válvula donde le va a llegar la electricidad o el impulso eléctrico que luego veremos que puede ser de 24 o de 9 voltios. Vamos a partir de, vamos primero a explicar que es muy importante saber de qué datos partimos de presión y caudal. Este dato lo tenemos que tomar de la cometida de agua y no hacerlo de la cometida de agua a la casa sino de la cometida de agua que nosotros habremos preparado para suministrar agua a la instalación de riego. ¿Qué es la presión? Pues la presión es la fuerza que ejerce el agua sobre una superficie determinada, se mide en bares, también se puede medir en atmósferas, en metros de columna de agua pero lo normal es que se mida en bar, hay que medirlo en la cometida y para medirlo necesitamos utilizar un manómetro. El caudal, el caudal es la cantidad de agua que fluye en un tiempo determinado, normalmente nosotros lo medimos en metros cúbicos hora pero también puede ser litros por segundo, litros por minuto, nuestras tablas están en metros cúbicos hora, también lo metimos en la cometida y para hacer esta medición os proponemos que utilicemos un cubo de 10 litros y un cronómetro. Aquí vemos en la fotografía vemos que los elementos que hacen falta para tomar estos datos no son cosas muy complicadas, el manómetro con una llave anterior y una posterior, la anterior llave que va a la cometida del agua y luego una llave de salida. Y necesitaremos el cubo con el cronómetro. Entonces vamos a hacer varias mediciones y con estas mediciones elaboraremos una tabla para definir en qué punto de esa tabla queremos trabajar. Aquí viene lo vamos explicando. Instalamos un manómetro con las dos llaves en la cometida como hemos visto anteriormente pues lo instalamos y para calcular el caudal necesitaremos el cubo. Iremos tomando distintos valores de presión y caudal a medida que vamos abriendo la llave de salida. Ahora en la siguiente diapositiva voy a leer esta veremos la tabla. A caudal cero con la llave de salida totalmente cerrada tendremos presión máxima que es la presión estática. A medida que vamos abriendo la llave de salida la presión disminuye y el caudal aumenta. Medimos varios valores con los que obtendremos un gráfico como el que vemos a continuación. La llave que va a la cometida la mantenemos abierta todo el rato. La llave de salida que está después del manómetro primero está cerrada. Tendremos P1 que es presión máxima que será tres bares es un ejemplo totalmente inventado por mí para hacer la tabla. El caudal es cero porque la llave de salida la que hay después del manómetro está cerrada. Abrimos esta llave un tercio y tomamos esperamos a que el manómetro se estabilice y tomamos ese dato de presión que nos da dos bares. En ese momento colocamos el cubo empieza a llenarse el cubo y cronometramos cuánto tiempo tarda en llenarse el cubo de 10 litros y aquí tenemos la fórmula vemos volumen los litros lo dividimos por el tiempo que ha tardado en llenarse este cubo lo multiplicamos por 3,6 y ya obtenemos el caudal en metros cúbicos hora y pondremos el dato en la tabla. Volveremos a hacer el mismo proceso con la llave abierta dos tercios el caudal a medida que aumenta lo que va a hacer es que la presión baje presión a un bar de presión nuestro caudal va aumentando y con la llave abierta del todo tendremos presión cero porque hemos llegado a presión atmosférica y el caudal será el máximo así hemos elaborado nuestra curva de presión y caudal vamos a hacer vamos a hacer un diseño de un riego si necesitamos dos bares y medio para nuestro nuestro diseño nuestro caudal disponible a 2,5 bares va a ser cerca de 0,5 metros cúbicos hora si necesitamos un caudal de uno y medio una presión de uno y medio vamos a tener un caudal de uno con dos uno con tres estos datos son muy importantes antes de iniciar cualquier diseño cualquier instalación de un riego tenemos que partir de datos reales ¿hay alguna pregunta Gerard? Sí, justo ahora justo ahora sí estaba agradeciendo a Luis su pregunta porque me preguntaba si siempre es necesario poner el manómetro en la cometida general bueno la cometida general yo diría que hay que colocarlo en la cometida que ya va directamente que es la del riego la del agua de riego es decir justo antes de la salida a la conexión ¿no? Sí no nos serviría ponerlo en la cometida general porque luego en cada bifurcación si las tuviésemos perderíamos presión ¿no? perderíamos presión sí ¿y tienes alguna fórmula o alguna indicación de cómo varía la presión en estas bifurcaciones que supongo que va por ahí su pregunta bueno pues dependerá del caudal que pase y del diámetro de las tuberías pues tendremos unas pérdidas de carga eso nos lo da el fabricante de la tubería dependiendo del diámetro de la misma y de la longitud ¿no? sí de la longitud ok entonces sería imprescindible hacerlo en el punto de salida siempre este cálculo en el punto de salida sí y estos datos de presión y caudal sí que es verdad que pueden variar sobre todo cuando esto lo hacemos cuando la cometida es del agua de red si tenemos un bombeo ahí lo tenemos todo más fácil si es la cometida que viene de agua de red esta curva puede variar dependiendo de unas horas o otras del día puede haber momentos en los que haya más presión porque hay menos consumo y otras horas donde hay menos presión porque hay más consumo en la zona claro comenta Juanjo también antes de seguir si quieres Gaby si comentaremos algo más sobre la instalación de electroválvulas sí ok más adelante perfecto estamos en el principio tomando los datos de presión y caudal entonces tendrá que quedarse la presentación sí vale pues seguimos si te parece seguimos pues aquí tenemos nuestro jardín el que hemos visto anteriormente y en función del tipo de plantación y la dimensión de cada zona vamos a definir el tipo de emisores que vamos a utilizar pues en la zona del huerto vamos a utilizar una tubería con goteros integrados en la zona arbustiva la entrada de la casa los goteros goteros pinchados son arbustos independientes en la zona que hay pegada a la casa con flor de temporada un sistema de micro difusor y en la zona de césped difusores para la zona estrecha y aspersores para la zona más ancha vemos que hemos definido ya dónde vamos a colocar las electroválvulas que es un arqueta aquí en la entrada pondremos todas las electroválvulas aquí y el programador pues en este caso lo vamos a poner en el exterior pegado a esa pared con un sensor de lluvia que conectaremos vía cable y lo conectaremos aquí en la parte de arriba del garaje si entramos ya en materiales pues para el riego del huerto al ser una zona que necesitamos que son caballones alargados pues yo lo que propondría sería hacer un riego con goteros integrados goteros autocompensantes y autolimpiantes esto quiere decir que todos los goteros nos van a dar el mismo caudal dentro de un rango de presión en el caso de nuestra tubería el caudal es de 2,3 litros hora la tubería es de color marrón por fuera y negro por dentro el color marrón por fuera es un tema estético y el negro por dentro proporciona resistencia a agentes químicos y a rayos ultravioletas el grosor de la pared es de 1,2 milímetros es muy resistente al aplastamiento y además es una tubería que debido a los productos a la materia prima en la que está fabricada tiene una gran flexibilidad lo que nos permite adaptarnos mucho a formas del jardín ahorrando en accesorios y estacas de fijación también hay que tener en cuenta que es fácil de desenrollar como vemos aquí no tiene memoria de rollo o de muelle y siempre aconsejamos utilizar accesorios de muy buena calidad para evitar posibles fugas a lo largo de la vida de la instalación importante definir cuál es la longitud máxima del lateral de tubería que podemos instalar para esto todos los fabricantes tienen que dar una tabla como las que podéis ver aquí en la que en función de la presión de entrada y de la distancia que hay entre los goteros y del caudal podremos hacer una longitud máxima asegurando que el primer y el último gotero nos van a dar el mismo caudal de esta manera vamos a asegurar una uniformidad en nuestra plantación imaginaos que tenemos un seto muy largo de 120 metros si no aseguramos que el gotero que está en el metro 1 y el gotero que está en el metro 120 nos dan la misma cantidad de agua nos dan el mismo caudal podremos tener problemas de crecimiento que tengan más agua los del principio y a medida que nos vamos alejando de la toma si hay menos caudal pues habrá menor aportación de agua para calcular esto vamos a fijarnos en la tabla la que tenemos más a la izquierda por ejemplo que es tubería con goteros cada 33 centímetros posibilidad de caudal de 1,6 o de 2,3 vamos a elegir el de 2,3 y teniendo en cuenta que tenemos una presión a la entrada de 2,4 bares esta tabla nos dice que en terreno llano podremos hacer un ramal de 121 metros asegurándonos que el primer gotero y el último van a dar 2,3 litros hora si pones 132 es probable que en los 10 últimos metros el caudal ya no sea 2,3 litros hora sino que vaya bajando o incluso que no echen agua con esta tabla podemos asegurar que si tenemos una arqueta que luego veremos que es lo que hay que poner dentro de la arqueta un colector de salida desde este punto donde tengo el puntero hasta el final podremos hacer 120 121 metros de lateral y no vamos a tener problema si para la misma presión el mismo caudal vamos al cuadro del medio que es el de separación entre goteros de 40 centímetros como hay menos goteros por metro podremos hacer mayor longitud y en la última tabla 50 centímetros para el mismo caudal y la misma presión podremos llegar a hacer 152 metros de lateral a la hora de hacer instalaciones de riego por goteo siempre que sea posible aconsejamos que sean mallas cerradas de esta manera aseguramos que la presión en todos los puntos de la instalación es la misma se equilibran las presiones con lo cual el funcionamiento será mucho más uniforme continúo a la hora de hacer estas mallas tendremos un colector de entrada en la que cada cierto tiempo pondremos un accesorio de montaje nosotros proponemos utilizar nuestro colector inicial de líneas de goteo QF que es una tubería de diámetro 25 en el que vienen ya preinstalados estos accesorios de montaje ya cada 30 o cada 45 centímetros son totalmente rotan totalmente 360 grados aquí nos vamos a ahorrar a la hora de hacer la instalación si hacemos una instalación con collarines sería tener una tubería poner un collarín con una pieza roscada para salir del collarín y conectar al lateral de goteo de esta otra manera no no vamos a tener que hacer toda la instalación de collarines y podremos ahorrar cada 30 metros de tubería hasta 3 horas de trabajo estos colectores los conectores de salida son compatibles con todo tipo de tubería de diámetro 16 y el rango de presión de trabajo es de 0 a 4 14 bares ahora a continuación pongo unas fotos donde vemos estos colectores que se adaptan a zonas más curvas y donde vamos enganchando los ramales de nuestra tubería de goteo Gaby un segundo antes de avanzar puedes mostrar la primera diapositiva que tenías el esquema porque Ferretería Riquelme nos pregunta la longitud total de tubería en estas que tienes cuatro tiradas los metros máximos te refieres al metro lineal o al metro de cada tirada al metro de aquí uy a ver espera que se me ha ido desde aquí desde que enganchamos en la tubería en el colector inicial hasta el final es decir estos serían los 120 metros que has dicho podríamos tener 120 por 4 por 4 ok vale no sé si con esto ha quedado aclarado claro Ferretería Riquelme nos comenta que cuanto más líneas tiene más presión pierde el agua no cuanto más líneas tienes más caudal porque habrá más goteros y entonces necesitarás que tener una válvula mayor y un colector de entrada acorde con el caudal total que vas a necesitar claro primero tienes que dimensionar la línea y luego el resto de la tubería ok sí vale creo que ha quedado aclarado continúo otra cosa importante a la hora de hacer las instalaciones de riego por goteo es siempre utilizar accesorios de montaje fiables cuántas veces se ven instalaciones en las que hay una tubería de goteo que ponen un conector un accesorio de estos un enlace y vemos una abrazadera roñosa o un trozo de alambre sujetando porque a poco que suba la presión o con el calor del sol se sueltan los empalmes y empieza a haber fugas de agua nosotros aconsejamos el uso de estos accesorios de montaje los XFF que son de diámetro 17 pero lo instalamos en tubería de 16 estos accesorios ni con exceso de presión ni con temperaturas por el sol se sueltan nunca como es un accesorio de 17 va insertado en tubería de 16 aconsejamos la utilización de esta herramienta que nos va a ayudar a insertar la pieza dentro de la tubería de una manera mucho más fácil y sin que el instalador se deje las manos cada vez que vaya a hacer este tipo de instalaciones la herramienta nos sirve para instalar los accesorios el enlace recto las T y los codos nos sirve para para los tres estos tres tipos de pieza arqueta la arqueta la dimensionaremos con la válvula y un filtro reductor de presión siempre que tenemos un sector de riego por goteo hay que instalar un filtro y un reductor de presión filtro porque los goteros que están en el interior de la tubería o los goteros pinchados como veremos luego tienen unos pasos muy pequeños en su interior y cualquier piedrecita o partícula que lleve el agua en suspensión lo puede obturar reductor de presión pues porque los sistemas de riego por goteo su presión óptima de trabajo está entre 2 2,8 si en un momento dado tenemos una subida de presión pues podemos tener problemas con los accesorios de montaje o que se desregule el caudal de los goteros nosotros en el catálogo tenemos este kit de control que es una válvula y un filtro reductor de presión y va todo junto ya lo vendemos como un kit ¿qué vamos a conseguir con esto? pues como siempre al ser más compacto viene preensamblado va a ser más fácil de instalar y al ser más compacto vamos a poder poner en una arqueta mayor número de electroválvulas tenemos versiones en una pulgada y en tres cuartos y con válvulas de 24 voltios o de 9 voltios y el nivel de filtración mínimo que necesitamos para los sistemas de riego por goteo es de 75 micras normalmente es entre 75 y 120 micras de grado de filtración en la zona de arbustos que tenemos pegada a la casa lo que propondríamos sería poner goteros pinchados estos también son autocompensantes quiere decir que mantienen su caudal dentro del rango de presión de funcionamiento tenemos T4 T2 de 4 y de 8 litros hora son autopinchantes es decir la parte que introducimos dentro de la tubería es como un punzón y ayudados por esta herramienta colocamos el gotero en la herramienta y solo con apretar los goteros quedan colocados dentro de la tubería lisa donde iremos pinchando los goteros pincharemos goteros al lado del arbusto que vamos a regar y pondremos tantos goteros o la combinación de goteros con sus caudales en función de las necesidades que tenga cada uno de los arbustos con el riego por goteo lo que conseguimos es regar a nivel radicular regar cerca de la raíz de la planta no vamos a tener pérdidas por evaporación no vamos a tener pérdidas por viento que es uno de los principales enemigos del riego por aspersión y difusión no vamos a tener el peligro que se nos moje la cera o el porche que hay a la entrada de la casa y es una manera de regar con una alta efectividad y eficiencia una consulta Gaby que me surge de estos difusores si tuvieses que reemplazar uno de ellos ¿es sencillo hacerlo? porque veo que están pinchados pero luego si los quieres quitar y quieres poner otro a ver es sencillo quitarlos la misma herramienta tiene una mosca en un lado que tú le haces como gancho y quitas el gotero el problema que vas a tener es que si sobre ese mismo agujero que queda hecho insertas otro gotero siempre hay una holgura con una pérdida de agua ¿vale? entonces si quieres reemplazar el gotero se puede hacer pero yo lo que aconsejaría sería cortar la tubería poner un manguito un accesorio y punzar o pinchar el gotero en otro punto no aprovechando el mismo agujero instalar uno nuevo en otro sitio instalar uno nuevo ok vale queda claro si nos vamos a la zona de flor de temporada la que hay en la parte paralela pegada a la pared pues aquí tenemos una amplia gama de micro difusores micro riego que lo instalaremos pues un poco en función del tipo de planta de la altura de la planta si son flores muy altas o son flores más bajas son sistemas normalmente de caudales bajos y de presiones bajas si nos fijamos pues por ejemplo los difusores sobre estaca los tenemos regulados a 90 a 180 o 360 con caudales regulables los iremos regulando entre 0 y 130 litros hora y con un con un alcance que puede ir de 0 a 4,2 metros todos estos sistemas van pinchados sobre una tubería ciega sin goteros y de esta manera los iremos alimentando sistemas que también requieren poner en la entrada un filtro y un reductor de presión para no tener problemas de desconexiones si nos fijamos en una pequeña instalación pues tendríamos a la entrada la cometida o la entrada el número uno es el kit zona de control filtro reductor de presión y electroválvula iríamos luego con nuestra tubería ciega para evitar que se mueva o que se desplace pondríamos estacas de sujeción y sobre la tubería ciega pincharíamos pues los micro difusores con ajustes de caudal los distintos tipos de micro difusores o incluso también podríamos pinchar los goteros con la herramienta que hemos comentado al final pues cerramos haciendo un cierre con un tapón final que es como un 8 por donde sacamos por un lado volvemos a meter y queda la tubería cerrada y totalmente en presión en el momento en que se riega y así y así haríamos un circuito para regar toda esa zona de flor de temporada también existen otro tipo de tobera que riega en cuadrado es decir estamos acostumbrados a ver las toberas de los difusores que riegan de forma circular estas toberas son de patrón cuadrado digamos que existen tres modelos uno que riega un cuarto o 90 grados podríamos llamarlo si hacemos la extrapolación con los difusores con las toberas de los difusores o los aspersores 180 que serían dos cuartos y cuatro cuartos que sería el cuadrado completo nos podemos regular a cuadrados de 0,8 por 0,8 o de 1,2 por 1,2 girando la parte superior de la tobera el caudal es de 25 50 o 100 25 para el de un cuarto dos cuartos 50 y cuatro cuartos 100 y trabajan a presiones entre 1,4 y 3,5 normalmente los instalamos sobre este difusor que veis aquí es el cuerpo de un difusor pero que lo vamos a alimentar con un microtubo por la parte de abajo y lo vamos a conectar como hemos visto en el ejemplo anterior a esta tubería ciega que hemos puesto pegada a la pared de la casa donde tenemos la flor de temporada y con estos difusores de patrón cuadrado lo que vamos a hacer es ajustarnos a esa zona estrecha de 0,8 o máximo 1,2 que tenemos pegada a la fachada de la casa y con estos tipos de riego doy por terminada la parte de riego por goteo salvo que haya alguna pregunta Gerard no, de momento todo muy claro y muy claro y evidente no tienen ninguna consulta los clientes no sé si están dormidos o dormidos después de la siesta o es que todo queda muy claro vale pues ahora vamos a ir a regar la zona de césped la zona más estrecha lo regaríamos con difusores los difusores nos sirven para regar zonas hasta de 5,5 metros tenemos dos modelos el Unispray y el 1800 el Unispray es un difusor residencial y el 1800 es un difusor más más de uso más digamos más de uso para grandes áreas verdes pero también con su utilización dentro de la jardinería residencial sobre los difusores podemos distinguir lo que es el cuerpo del difusor y luego pondríamos la tobera es esto de aquí que ahora lo veremos en la parte superior las toberas las elegiremos en función del alcance que necesitemos los difusores existen de altura de elevación que es la altura que se eleva el vástago a la hora de regar y los hay de 5 5 centímetros pequeñitos 10 centímetros 15 centímetros y 30 centímetros para regar una zona de césped nos iríamos a uno de altura de elevación 10 centímetros 5 centímetros es una altura de elevación muy pequeña 5 centímetros con un césped a poco que crezca el césped nos va a hacer un efecto pantalla y va a cortar el alcance del agua que sale de la tobera el difusor de 5 centímetros de elevación lo utilizaremos únicamente cuando tengamos que hacer instalaciones sobre zonas que tengamos poca profundidad para enterrar el difusor por ejemplo una instalación sobre la cubierta de un garaje una zona donde la la cera por la parte de abajo de la cera tenemos ahí un trozo de hormigón que no hay quien lo quite y entonces nos iríamos a la instalación de este gotero de este difusor de poco profundo lo normal es instalar los que tienen altura de elevación 10 centímetros los de 15 y 30 centímetros serían para cuando regamos zonas con arbustos y queremos hacer un efecto como de lluvia que queremos regar por encima un accesorio un 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 accesorio opcional que tienen los difusores es la posibilidad de tener válvula antidrenaje o válvula SAM si nosotros como aquí hay en el esquema estamos regando en una zona en pendiente cuando se acaba el riego el agua que queda dentro de la tubería se nos va a descargar por los puntos más bajos de la instalación creándonos aquí una zona encharcada un exceso de agua para evitar que esto pase en las partes más bajas tendremos que poner difusores con válvula antidrenaje de tal manera que al al parar la válvula al cerrar la electroválvula el agua que hay en la tubería no se nos va a salir por los difusores más bajos la tubería queda en carga y evitamos estos problemas de encharcamiento Gaby una preguntita antes que saltes de diapositiva si Númenos preguntaba a la altura mínima que tiene un difusor el cuerpo del difusor para lo comenta porque a veces tienen zonas ajardinadas que tienen sustrato solo de 10 centímetros pues espera que tengo aquí el catálogo y te lo digo porque no me acuerdo de memoria a ver a ver a ver a ver como veo en la foto tienen distintos tamaños en función de la altura de elevación ¿verdad? Sí mira por ejemplo en el difusor el unispray el cuerpo es de 15 centímetros el cuerpo es esto de aquí aquí estos son 15 centímetros y luego tenemos la altura de emergencia que es la parte que sube por el efecto de la presión y el caudal cuando se inicia el riego que sería donde esto que tiene 10 centímetros este sería el más pequeño ¿no? digamos no hay otro más pequeño 202 que es este tiene el cuerpo 10 centímetros y la emergencia que es esto de aquí 5 centímetros ok pero el mínimo es 10 centímetros el cuerpo claro y si tenemos un sustrato de 10 centímetros quedaría justo enrasado ¿no? en este caso claro tienes que tener en cuenta que por aquí por la parte de abajo tienes que conectarlo a la tubería que ahora veremos cómo se hace entonces en ese caso lo tienes complicado no sé si ha resuelto si no me esto si no si va comentando algo más luego lo resolvemos de acuerdo seguimos entonces vale una vez que ya vemos los tipos de difusores ahora vamos a ver la tubera que es lo que colocamos encima del difusor esta tubera hay una amplia gama las hay regulables es decir nosotros regulamos el ángulo según que queramos regar entre 0 y 360 grados las hay de ángulo fijo las hay de alta eficiencia las hay de excelente uniformidad porque tienen doble salida bueno tenemos una gama muy amplia en Rainvir todas las toberas van codificadas por colores para facilitar el trabajo del instalador que ya solo con verla pues ya identifican que la marrón es la 15 van la negra es la 12 van y es más fácil y facilitamos su trabajo la instalación es muy sencilla es en la parte superior del difusor y siempre hay que instalar y van cuando las compras acompañadas de un filtro ese filtro lo que va a hacer es retener posibles partículas que vayan en el agua para evitar que se obture la tobera la presión de trabajo de las toberas de los difusores van entre 1 y 2,1 bar y el alcance entre 0,6 y 5,5 metros también para los difusores vamos a tener unas tablas que nos van a ir diciendo unas tablas que son importantes interpretarlas y que en este caso en este ejemplo lo voy a ir explicando esta es la tabla de una tobera aquí tenemos en la primera columna bar es decir a qué presión va a estar trabajando esta tobera en función de la presión vamos a tener un alcance en este caso entre 3,4 metros y 4,6 la siguiente es el caudal es decir la cantidad de agua que va a pasar a través de esa tobera a esa presión y por último tenemos la pluviometría que puede ser en cuadrado o en triángulo en cuadrado querrá decir si ponemos 4 difusores en un cuadrado perfecto de lado 3,9 por ejemplo vamos a tener una pluviometría de 47 ¿qué quiere decir esto? que si ponemos 4 difusores que rieguen vamos a ir al caso de 90 grados 4 difusores 4 difusores con sus toberas en las 4 esquinas regulados a 90 grados presión de entrada 2 bares el alcance 4,5 metros y aquí nos dice que la pluviometría es 41 ¿qué quiere decir esto? que por cada metro cuadrado si tenemos esos difusores funcionando una hora van a caer 41 litros de agua este factor es importante saberlo porque con este dato de la pluviometría nos va a servir para calcular cuánto tiempo tenemos que tener abierta la válvula para echar la cantidad de agua que necesita nuestro césped ¿de acuerdo? es importante saber interpretar estas tablas porque si vamos a regar un césped que tiene una necesidad de agua de 7 litros por metro cuadrado y día en el mes de julio pues si mi sistema echa 41 litros en una hora haciendo una regla de 3 sabremos cuánto tiempo tiene que estar la válvula abierta para que por metro cuadrado me caigan los 7 litros que necesita mi césped esto los instaladores ya se lo saben un poco de memoria y saben bueno pues en un sector de difusión yo sé que tiene que estar 5 o 10 minutos pero en realidad no saben por qué es porque los difusores tienen una pluviometría alrededor de 40 litros por metro cuadrado y hora ¿pregunta? no, no, no iba a decir que se lo saben de memoria del histórico porque alguien se lo dijo en su momento y siempre se ha hecho así sí pero por ejemplo luego cuando veamos con los aspersores con los aspersores es media hora ¿por qué? porque un aspersor tiene una pluviometría mucho más baja hay una pregunta de Emilio que nos pregunta la presión la presión que aparece en la tabla es la que tenemos que tener en la entrada del emisor en la tabla anterior si aquí decimos dos bares lo ideal sería tener dos bares en el emisor claro lo que pasa que ahí va a ser muy difícil de regular si nosotros tenemos para asegurarnos tener dos bares en el emisor pues asegúrate que vas a tener dos y medio en la prometida porque vas a tener una pequeña pérdida de carga en las tuberías hasta que llegas a tu sector de difusores pero esa presión de dos bares es en el emisor si bueno siempre puedes ajustar un poco según la presión dos bares uno y medio uno puedes calcular un poco la pérdida que tienes eso es ok vale otra cosa que no he comentado antes es en la anterior las toberas tienen este tornillito en la parte de arriba lo que nos va a servir es para regular el alcance imaginaos que tenemos el caso que hemos visto que a dos bares me da 4,5 metros de alcance pero es que mi jardín si pongo 4,5 me moja los cristales o me moja el camino de entrada apretando ese tornillito con un destornillador de punta plana tú vas a poder acortar el alcance de la tobera nunca hay que acortar el alcance más de un 25% del alcance normal porque si lo acortas más de un 25% mejor vete a una tobera que dé menos alcance nos sirve un poco para ajustarnos a nuestras formas del jardín o para evitar mojar caminos o fachadas vale otro tipo de tobera son las toberas giratorias y rebán son toberas también que se instalan sobre los cuerpos el cuerpo del difusor tenemos cuatro modelos uno que riega de 2,4 a 4,6 metros otro de 4,5 a 5 de 5,2 a 7 a 7,3 y estos tres modelos que riegan en franja cuadrada que regará esta la primera que es esquina de la izquierda un alcance de 1,5 4,6 la central 1,5 por 9 y la del lado izquierdo derecho que será 1,5 por 4,6 y nos servirán para regar zonas estrechas hasta un metro y medio de estrechas y alargadas en todos los casos de los otros tres modelos tenemos regulable de 45 a 270 o la de ángulo o la de 360 grados que va a regar en 360 grados constantemente estas toberas se ponen aquí tenemos sus tablas se ponen sobre los cuerpos del difusor pero como os podéis fijar en la primera tabla en la de la R-BAN 14 tienen unas pluviometrías que son de 15 milímetros es decir echan si las ponemos las cuatro toberas como explicaba antes echarán 15 litros por metro cuadrado y hora nos van a servir para regar un césped igual lo único que en vez de tener que tener abierto 5 minutos como teníamos con los difusores aquí vamos a tener que tener abierta la válvula durante 25 30 minutos para echar los 7 litros por metro cuadrado al día que necesita mi césped estas toberas lo que tienen frente a las otras es que son más eficientes porque la gota es más grande hay menos desplazamiento por viento con lo cual vamos a tener un riego mucho más eficiente cuando pasamos a hacer el riego del césped por último al área más grande utilizaremos aspersores los aspersores los utilizamos para alcances a partir de 5 o 6 metros hasta en este caso los modelos que vamos a ver es hasta 10-12 metros aunque en el mercado hay aspersores que pueden dar unos alcances hasta de 30-40 incluso 50 metros los cañones de riego aquí el aspersor es un chorro que se mueve desde un inicio hasta un punto nosotros los podremos regular para que rieguen pues hasta 360 grados se regulan por la parte superior regulamos el arco de riego llevan un juego de toberas que tendremos que intercambiar en función del área que queremos regar la tapa es una tapa de goma y podemos tener el modelo sectorial que nosotros regularemos el ángulo de riego o el modelo de círculo completo que regará 360 grados continuamente la altura de emergencia siempre son 10 centímetros en este modelo y el aspersor 5000 o el 5000 plus este ya podemos llegar hasta alcances cercanos a los 15 también tiene en la parte superior el ajuste tanto del sector de riego y en el modelo plus tenemos la posibilidad de hacer un cierre de caudal en la parte superior tendremos un punto donde con el destornillador de punta plana podremos cerrar el caudal de ese aspersor para evitar por ejemplo que mientras regulamos nosotros nos mojemos con este o porque ese aspersor está en una zona de sombra y se me está encharcando en excesivo pues esa es una opción que tiene el aspersor 5000 plus frente al 5000 que es exactamente igual pero sin la opción de cierre de caudal como instalamos los difusores y los aspersores pues los instalamos con la tubería flexible una tubería flexible que aguanta presiones hasta 5,5 presión de trabajo aunque se ha sometido a presiones de 24 bares hasta máximas de 24 bares sin ningún problema y los accesorios SBS son estos accesorios que no tienen nada que ver con los accesorios de montaje de los sistemas de riego por goteo que conseguimos con este tipo de conexión nosotros vamos a poner entre el collarín y nuestro el difusor o aspersor una tubería flexible es una instalación flexible con lo cual si por cualquier motivo el aspersor recibe un golpe de la máquina de segar o un al pisarlo no tenemos una instalación rígida con un machón o con una bobina que podría colapsar y romperse las instalaciones flexibles nos van a permitir que tengamos este tipo de flexibilidad nunca mejor dicho para evitar la rotura de la conexión tenemos en tres cuartos y en una pulgada y bueno se pueden utilizar hasta el aspersor 5000 si vamos a aspersores mayores de más caudal tendríamos que ir a otro tipo de conexión hasta aquí la parte de emisores ahora iríamos a la parte de las electroválvulas las electroválvulas las instalaríamos dentro de una arqueta pueden ir todas juntas en un punto como es la propuesta que he hecho yo en este jardín o podemos poner una arqueta por cada sector y después y llevar la tubería hasta la arqueta desde este punto inicial cada válvula va a regar una zona con un tipo de emisor y por un tipo de plantación o de especie vegetal modelos de electroválvulas pues tenemos la electroválvula DV y la electroválvula LFV que es la de bajo caudal empezamos por la DV que es la electroválvula que llevamos vendiendo más de 25 años es la mejor calidad que existe en el mercado y tenemos la gama completa de tres cuartos y una pulgada macho hembra y con solenoide de nueve voltios o de veinticuatro voltios solenoide de nueve voltios cuando trabajamos con programadores a pilas solenoides de veinticuatro voltios cuando trabajamos con programadores conectados a la corriente eléctrica existen ya lo he dicho que existen conectores macho o hembra el caudal máximo sería hasta nueve metros cúbicos y con una presión máxima de diez bares de presión importante la presión mínima de trabajo siempre va a ser un bar por debajo de esa presión estas válvulas no funcionan y tendríamos que ir a otro tipo de válvulas de baja presión y tenemos tanta confianza en esta válvula que Rainvir da cinco años de garantía desde fecha de fabricación para cualquier problema que pueda surgir con la válvula de UV si os fijáis tenemos un caudal mínimo de 240 litros hora para trabajar con esta válvula cuando tenemos sectores de riego por goteo pequeñitos como hemos visto en la parte lateral de la casa donde estamos haciendo el riego tenemos esta otra electroválvula que es de tres cuartos la LFV que es una electroválvula de bajo caudal empieza a trabajar a presiones tan bajas como son 50 litros hora no tenemos que llegar a los 240 como la válvula de UV para conectar las válvulas al programador vamos a tener que tirar un cable eléctrico y que aquí tenemos el cable eléctrico si tenemos cuatro válvulas pues vamos a necesitar un cable con cinco conductores porque a la hora de hacer la instalación del cableado eléctrico siempre vamos a tener un cable que llamamos común que va a ir uniendo todas las electroválvulas y luego un cable por cada electroválvula por eso tenemos la opción de este LIRRE cable es un cable en el que podemos elegir de tres de cinco de siete de nueve o de trece conductores son resistentes agentes químicos a humedad y al estiramiento y un tema muy importante en las instalaciones de riego es utilizar unos conectores eléctricos resistentes a la humedad estas conexiones están dentro de las arquetas donde tenemos humedad donde puede haber caracoles babosas y de todo y si se desconecta el cable de la electroválvula no va a llegar la señal eléctrica para regar con lo cual no regará nuestro jardín y tendremos problemas entonces siempre siempre utilizar conectores eléctricos de buena calidad resistentes a la humedad aquí tenemos los dos modelos que más se venden que más tenemos el DBM y el QI si pasamos al programador de riego pues ya tenemos nuestros emisores instalados nuestras válvulas instaladas y ahora tenemos que decidir qué tipo de programador de riego queremos instalar a la hora de la elección es importante las preguntas que nos hacemos aquí es me resulta fácil de usar es fácil de usar para mis clientes y qué dice el programador sobre el resto de mi instalación en realidad en un riego residencial en un riego automático todo queda enterrado excepto el programador y la arqueta o sea que esas son al fin y al cabo las dos señales de identidad de vuestra instalación perdón que me he ido para atrás programadores corriente eléctrica los que llamamos de 24 voltios o de baterías debemos de hacer una elección si queremos de corriente eléctrica o queremos de batería nada nada es mejor ni peor sino que cada uno tiene sus aplicaciones debemos de saber el número de electroválvulas que queremos automatizar si vamos a poner el programador en interior o en exterior si estamos interesados a gestionar mis programadores vía wifi o vía bluetooth si queremos un programador que sea con posibilidad de ampliar el número de electroválvulas todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el programador voy a pasar un poco rápido los programadores que tenemos el programador SPRZX va de 4 a 8 estaciones hay modelos de interior o de exterior todos los programadores tienen unas amplias posibilidades de programación 6 arranques por válvula y día este programador se programa por válvula tiene funciones para ayudar a la gestión del riego y es compatible con el módulo wifi que nos permitiría gestionarlo desde un móvil desde cualquier parte del mundo el programador SPTM2 es un programador que sacamos el año pasado tiene un dial tiene una pantalla retroiluminada en negro con las con las datos en color claro para mejor visibilidad y también es compatible con el módulo wifi y por último el SPM3 que es un programador de 4 a 22 estaciones y este es modular lo compras de 4 estaciones el básico y luego puedes ir poniendo módulos de 3 o de 6 hasta un máximo de 22 válvulas tiene capacidad de conectarlo con un contador de agua y poder hacer una gestión de caudal de tal manera que si hay un exceso de caudal quiere decir que ha habido una rotura en algún punto de tu instalación y te avisa cortando la válvula o cortando o mandándote a través de la aplicación wifi un mensaje a tu móvil como hemos dicho compatible con el módulo wifi y también todos tienen posibilidad de conectar a un arranque de bombas si trabajásemos con un bombeo el módulo wifi es este aparatito que lo conectaremos en el interior en el punto donde nos indica el programador lo que hacemos es conectarlo a la red wifi de la casa hacemos la configuración y desde nuestro móvil vamos a poder gestionar ese programador desde cualquier parte del mundo donde tú tengas conexión a internet vas a poder cambiar la programación vas a poder abrir manualmente válvulas vas a poder anular el riego vas a poder meter retraso de riego porque hay días de lluvia vas a poder hacer un control perfecto de tu programador cuando nos vamos a programadores de 9 voltios tenemos el modelo WPX que es un modelo que va de disponible en 1, 2, 4 y 6 estaciones totalmente estanco IP68 puede ir instalado dentro de la arqueta y si la arqueta se inunda no hay ningún problema siempre y cuando hayamos puesto unos buenos conectores estancos va con dos pilas si ponemos una tenemos para regar durante un año y si ponemos dos nos podemos olvidar durante dos años de hacer el cambio de pilas toda la información la puedes ver aquí en la pantalla y hacemos una programación muy sencilla por válvula el bluetooth es un módulo que instalamos en el interior de la arqueta también aquí no tenemos ningún botón no hay nada únicamente tendríamos los cables para conectar la electroválvula y lo que podemos hacer es gestionarlo vía bluetooth vía bluetooth quiere decir que tenemos que estar allí a una distancia máxima de 10 metros no nos va a hacer falta abrir la arqueta pero vamos a poder modificar programación hacer arranques manuales de válvula y hacer todo tipo de programaciones o de acciones sobre el programador desde nuestro móvil si no tuviésemos la aplicación y no tuviésemos posibilidad de hacerlo bluetooth existe una consola de programación que se conecta vía infrarrojos por este punto para hacer las mismas acciones que hacemos con el móvil todos los programadores nos dan la opción de conectar un sensor de lluvia un sensor de lluvia que puede ser este modelo que va cableado o este otro que es inalámbrico ¿qué hace el sensor de lluvia? pues por esta parte de arriba o por aquí instalamos el sensor en un punto donde se moje con agua de riego se mojará la parte interna y mandará una señal al programador diciendo corta el riego porque ha llovido y no vuelvas a iniciar el siguiente ciclo de riego hasta que yo no te lo indiqué porque ya se ha secado la parte interna y ya podemos volver a regar son dispositivos muy sencillos muy baratos y que nos van a hacer ahorrar mucha agua a largo plazo con un par de de tormentas en el verano has amortizado este este dispositivo a la hora de hacer la programación pues vamos a fijarnos en que tenemos que tener unas nociones básicas de los datos fundamentales que hay que meter primero hay que darle la fecha y la hora después tenemos que dar tres datos primero qué días quiero regar que puede ser elegir tú los días haciéndolo personalizado regar días pares días impares hacer riegos cíclicos cada dos días cada tres días cada cuatro días cuántas veces quiero regar al día lo que llamamos horas de inicio del riego arranques por día dependiendo del programador nos dará opción de hacer seis riegos al día ocho riegos al día para cada válvula y luego el tiempo que quiero que esté la válvula abierta cada vez que voy a regar estos tres datos son fundamentales a la hora de hacer una programación el ajuste estacional es un porcentaje que nosotros podemos meter de tal manera que si vemos hemos metido un tiempo de riego de diez minutos y vemos en el mes de julio que mi césped está muy seco en vez de cambiar la programación y meter quince minutos pues lo que hacemos es aumentar el ajuste estacional un 50% y lo que te hace es aumentar ese tiempo de riego en todas las electroválvulas o también lo puedes hacer para disminuir el tiempo de riego normalmente hay dos formas de programar una que es por programas y otra que es por válvulas cada válvula tiene un programa a cada válvula le das los días que quieres regar las horas de inicio o el tiempo de riego y la otra forma de programar es por programas que ahora veremos una tabla rápida para haceros una idea todos los programadores nos dan opción de hacer arranques manuales arrancar una válvula un tiempo determinado todas las válvulas al mismo tiempo o arrancar un ciclo de riego o un programa cuando hablamos de formas de programar pues aquí tenemos una plantilla de programación lo que tenemos de un programador que programaremos por programas programa A programa B y programa C cada programa consiste en días de riego y horas de inicio podemos hacer un programa para zona de césped que queremos regar todos los días a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche pero la zona de arbustos no queremos regar todos los días porque no hace falta vamos a regar 3 días a la semana a las 10 de la mañana y el programa C para regar el huerto que regaremos todos los días a las 7 de la tarde que es cuando yo quiero estar en el huerto viendo como riega y después cada válvula la asociaremos a un programa y le pondremos el tiempo de riego que queremos que esté o el tiempo que queremos que esté esa válvula abierta todos los programadores de Rainbird tienen lo que llamamos funciones especiales que nos van a servir para hacer más fácil nuestro trabajo a la hora de programar podemos guardar el programa y luego recuperarlo podemos retrasar el riego porque vienen cuatro días de lluvia podemos decir retrasa el riego cuatro días y luego vuelve a funcionar podemos marcar días sin riego permanente días específicos de la semana por ejemplo que no riegue los jueves que no riegue los miércoles podemos decir que el sensor de lluvia se desactive o solo esté activo para unas válvulas sí o para otras no podemos desactivar o activar la válvula maestra es decir que el programador arranque una bomba o una válvula maestra en unos casos sí en otros no podemos retrasar el inicio entre que una válvula cierre y abra la siguiente y podemos hacer una restauración de fábrica o resetear todo lo que hay programado dentro del programador y iniciar la programación desde cero y con esto pues he terminado la presentación cualquier pregunta que tengáis pues sí tengo un par de ellas Gaby Juanjo respecto a las electroválvulas nos pregunta si es correcto instalar una electroválvula madre a la entrada de las electroválvulas es decir lo que llamamos la válvula maestra esto siempre es muy conveniente poner una válvula maestra al inicio de la instalación justo digamos en la acometida de tal manera que esta válvula también irá conectada al programador y el programador unos segundos antes la válvula número uno manda una señal a la válvula maestra para que se abra con esto que conseguimos que durante el tiempo no va a haber agua en la instalación y va a haber problemas de posibles te oímos un poco mal Gaby no sé si es que has movido el micro o algo no a ver si no se te ha entendido bien pero se se entrecortaba un poco luego había otra pregunta de que nos hacía Mata que nos pregunta si hay sensores de viento sí que los hay sí que los hay nosotros tenemos sensores de viento pero en las estaciones meteorológicas unas estaciones meteorológicas más grandes digamos que no encajan en un riego residencial pero sí que hay en el mercado sensores de viento que tú marcas a partir de qué velocidad del viento quieres que no se riegue porque el riego va a ser muy poco efectivo por el efecto del viento y si un cliente las quisiese poner las tendría disponibles ¿no? sí 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 los programadores lo que tienes es una entrada de sensor tú puedes dar un sensor de lluvia o un sensor de viento da igual la forma de trabajar es la misma ok ahora ha salido otra pregunta de Vicente que nos pregunta que cómo se regula el giro de radio de los aspersores el giro de radio de los aspersores a ver en la parte superior del aspersor vamos a tener un punto es que aquí no tengo ninguna diapositiva para explicarlo que nos diga que si giras hacia normalmente es en el sentido de las agujas de reloj lo que tú estás abriendo es el lado derecho del ángulo de riego y lo que haces es orientar el aspersor al punto izquierdo en el que quieres iniciar el riego y luego con el destornillador vas abriendo o cerrando el lado derecho para adaptarlo al final y al inicio de tu riego para darle más ángulo más ángulo o menos ángulo sí ok ahora Usuari también nos nos hace una consulta interesante que nos pregunta si es posible tener los dos sensores a la vez el de lluvia y el de viento si es posible pues no te lo podría contestar ahora Gerard no lo tengo muy claro toma nota de su nombre y su correo y le contestaré después vale vale sí le facilito mi correo electrónico para que me contacte y le eso es vale y yo lo miro para no para no equivocarme y decirle algo que no vale perfecto nada más en principio esto esto es todo no sé si quieres que les comparta el documento Gaby que habíamos comentado ah sí sí se lo voy a comentar esta presentación está basada en un documento que lo llamamos guía de riego residencial que os lo va a compartir ahora Gerard en el que viene digamos hay dos documentos uno que explica los productos prácticamente los que hemos estado viendo en esta presentación y otro documento que explica la toma de datos de presión y caudal y también una hoja con los datos que necesitas pedir al propietario para hacer el diseño de ese jardín y una hoja para hacer un esquema un croquis del jardín y poder hacer tú el diseño de la instalación espero que os sea útil y bueno que que os sirva para hacer buenas y bonitas instalaciones de riego si les he compartido el enlace en el chat si copiáis la dirección que os he puesto y la pegáis en vuestro navegador ahí podéis acceder a la a la carpeta de compartida para descargaros estos documentos que comentaba ahora Gaby nada más con esto finalizamos Gaby no sé si tienes alguna otra alguna otra algún otro tema alguna otra cosa para comentar pues bueno que muchas gracias por venir también deciros que en nuestra página web www.rainbeer.es hay muchísima información en la americana que es rainbeer.com también hay más información incluso de productos que ni tenemos en Europa pero puede ser interesante y que la información viene en inglés pero también hay una gran parte de información que está en español para que para que si tenéis interés en ampliar los conocimientos pues que entréis en cualquiera de las dos páginas y para complementar cualquier duda que podáis tener o cuestión que os surja de esto nos podéis conectar a Frida Comercial España y con el apoyo de Rainberg os daremos la respuesta a todo lo que salga sin más muchas gracias a todos por vuestra asistencia muchas gracias Gabi por tu explicación y por tu exposición realmente ha sido muy interesante y recordaros que mañana a las cuatro tenemos la segunda sesión de la de la formación o del ciclo de formaciones de la piscina segura mañana hablaremos de Neolisis y de Ultravioleta y agradeceros la asistencia y nos vemos en la próxima dejo un rato la sesión abierta para que podáis copiar otra vez el enlace os lo copio otra vez aquí y nos vemos a la siguiente chao a todos un saludo un saludo ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.